Música Quiero mostrarles cómo está hecho este disfraz de la sirenita para que puedan sacar ideas de este vestido que hice. Bueno, lo hice en forma de vestido, están cosidas las dos piezas. Está hecho mangas largas y cuello a la base porque aquí estamos en invierno y me lo pidieron así para poder ponerle algún abrigo debajo del vestido a la niña. La parte de arriba le puse este adorno que ese está forrado con una gaza cristal color violeta, una tela firme abajo. Acá arriba tiene gaza cristal con estrellitas. En la parte de abajo le puse estas puntillas con dorado y le pegué este adornito. La parte de la falda, como la tela de lentejuela es transparente, le puse un forro. Es el mismo forro que usé para la falda con la misma tela, le hice este adorno en B aquí en la cintura. El corte de la falda es un corte sirena, perdón, y termina en B aquí en la cintura. La parte de abajo usé tafeta, que es la tela que se usa para forro. Le hice una falda de tafeta, arriba le puse unas capas de tul para darle volumen. Bien, encima de todo esto puse una capa de gaza cristal. Arriba, en la parte de arriba corté dos capitas también de gaza cristal para cosérselas así en esta parte. Espero que esta idea les sirva para que puedan hacer ustedes su propio disfraz de la sirenita. Muchas gracias.